Ahí está, carreteando el avión de Aerolíneas Argentina, que está en manos, como todos los jueves, de Roberto Reynoso. ¿Cuál es su tarea, o cuál era su tarea en Aerolíneas Reynoso? En los últimos 10 años, la última década, formamos parte del plantel que habilitaba las tripulaciones de cabina. Las tripulaciones de cabina, a diferencia de la tripulación técnica, no son los pilotos, sino los asistentes de vuelo que cada avión lleva. Depende del avión, oscila entre 3 o 4 integrantes, ¿no? Además del piloto y el copiloto, que son la tripulación técnica. Así que hay una gerencia que les da curso, los forma, les enseña el funcionamiento de cada aeronave, en lo que tienen que, relacionado con la seguridad, con los procedimientos de evacuación. Sobre todo hay que señalar que no es simplemente un trabajo que consiste en servir el café, ¿no? Sino garantizar la seguridad del avión y de los pasajeros en todo el proceso. Vos viste que a veces pasan cosas insólitas, ¿no? En materia de seguridad aérea. El punto más bajo en ese sentido de la seguridad y del descuido de la seguridad fue en 1999, cuando cayó el avión de Lapa, porque el avión, a pesar de que había advertido, había señalado, había emitido señales de que algo andaba mal, el piloto no le prestó atención y parece que ya era una práctica instalada en la empresa, digamos. No es para culpar únicamente al piloto, sino que ya la empresa bajaba la línea de que no había que prestar atención a ese tipo de señales. Entonces, ¿tiene en esa tarea...? No, me gusta esto que relatás, uno, porque en un día como hoy, 17 de octubre, que los trabajadores tuvieron alguna preponderancia, es bueno destacar la tarea que realizan. Y lo que vos decís, aunque sea brevemente y no para que lo sigamos, lo profundicemos mucho más, tal vez otro día, es que el trabajador de Aerolínea es un trabajador integral, conoce, como es una empresa estatal, conoce todo el desarrollo de la empresa y la importancia que tiene como empresa desde el punto de vista político, social, humano, y por eso cada tarea está bien articulada, sobre todo en los mejores momentos de Aerolínea, porque es una empresa pensada como servicio público, no una empresa pensada, como son los low cost y todo lo demás, para obtener ganancias lo más rápido posible y la mayor cantidad posible. Sí, pues es que te comento lo siguiente, cortito, en relación a eso. Bueno, en cuanto a la formación, los procedimientos de trabajo que se aplican en Aerolínea Argentina, una empresa grande, digamos, recientemente charlaba con un amigo que, trabajador despedido de Segba, víctima de las privatizaciones de Menem, hoy que lo mencionabas, uno de sus hijos trabajó en el sector del check-in de Aerolíneas Argentinas, y después se propuso trabajar como tripulante, pasar a tripulaciones, no lo logró en Aerolíneas Argentinas, pero sí lo logró en Qatar Airways, está volando en estos momentos actualmente en esta línea de aerosolíneas, como tripulante de cabina, que hay esta actividad que te comentaba. Y el hijo de él, digamos, este muchacho, nos comentaba que le sirvieron, le fueron muy útiles todos los procedimientos que aprendió en el trabajo, en su trabajo en Aerolíneas Argentinas. Es decir, él puso el acento en destacar que Aerolíneas tiene un régimen de trabajo, con una serie de procedimientos para capacitar a los trabajadores, está a la altura de cualquier línea aérea internacional. Esto es muy importante, en ese sentido. Aerolíneas también nos conecta, en ese sentido, con un estándar de trabajo, a nivel mundial, de los países donde este tipo de procedimientos y de actividad son más sofisticados, porque tienen aeronaves más importantes o de última generación. Es decir que, en ese sentido, cualquier trabajador de aerolíneas puede establecer un diálogo con el mundo en su actividad. Es muy importante esto. Todo lo contrario de lo que nos quiere llevar Milay, digamos, convertirnos en una, como decía Pepe hoy, la primarización, y como decías vos, un país que vuelva a ser solo granero del mundo, como se jactaban los liberales hasta los años 30. Y de esta manera nos conecta, digamos, una actividad como Aerolíneas Secretarias, nos conecta con lo mejor de la actividad de la industria aerocomercial en todo el mundo. Y ya que estamos, referido al 17 de octubre, que comentaban hoy con Pepe, pensaba que, en ese sentido, digamos, el 17 de octubre fue un momento de intervención política de la clase obrera, que modificó el cuadro nacional, sirvió para alterar profundamente la situación política a nivel nacional, y había un proceso de transformaciones. En ese sentido, hoy estaríamos, más bien, en el punto contrario. No se encuentra como trabajadores un poco a la defensiva, y viendo cómo superamos esta agresión antiobrera que lleva adelante Milerio. En ese sentido, te quería comentar, el gobierno también, entre comillas, celebró el 17 de octubre, ayer, echando del directorio de Aerolíneas Argentinas al titular del gremio de los pilotos, Pablo Viró, esto, hay que destacar, no es una cuestión que se limita a Pablo Viró, sino que es un ataque al conjunto de los trabajadores aeronáuticos, porque Pablo Viró ocupa ese cargo en función de su, de representar a los trabajadores, no en función estrictamente personal, digamos. De todas maneras, ya el sindicato de pilotos y el conjunto de los aeronáuticos, adelantaron que van a impugnar a la Asamblea en la justicia, y no sería raro que en ese sentido puedan ganarle otra vez la pulseada al gobierno, porque hay que recordar que hasta ahora le han ganado en la justicia tres causas, tres demandas que inició el gobierno, las apeló el sector aeronáutico, los trabajadores aeronáuticos, y se la ganaron, hay que destacarlo, los planteos, las iniciativas gubernamentales son tan delirantes que hasta la propia justicia termina rechazándolos. Te cuento que en el caso de... recordar, la semana pasada te comenté el caso de los despidos de los tres pilotos, que fueron reincorporados, eso fue gracias también a un amparo que presentó el sindicato de pilotos, para que los reincorporaran, y la justicia les dio la razón, les han vuelto a volar. Y por otro lado, también en algún momento, cuando fue la última huelga, declararon la aviación como servicio esencial para impedir estas huelgas. Sí, sí. Esto también fue apelado por sindicatos aeronáuticos, y también la justicia le dio la razón a los sindicatos, no hay que dejar pasar este tipo de pronunciamientos judiciales, porque son muy importantes. Y por otro lado, la delirante, digamos, que suele... nos tiene acostumbrados a unos planteos delirantes, como es Patricia Bullrich, denunció, aviró en la justicia por supuesta extorsión, simplemente por haber dicho que si no había aumento salarial, iban a tener que ver cómo seguíamos peleando. Eso lo denunció como extorsión Bullrich, y la justicia lo desestimó. Es decir, en los tres casos, no pudieron avanzar con estas iniciativas. Y por otro lado, en ese sentido, van perdiendo la pelea por paliza, por lo menos en el plano judicial. Vos sabés que también en estos días, esta agresión antiobrera de Milley, no solo de los aeronáuticos, sino en conjunto del movimiento obrero, está teniendo mucha repercusión en el mundo. En estos días se está celebrando en Marruecos el Congreso Internacional de la ITF, que es la Internacional de Trabajadores del Transporte. Es una organización gremial que reúne a todos los rubros del transporte. Aviones, camiones, barcos. En este Congreso se abordaban justamente los riesgos para la industria que está provocando Milley, el gobierno de Milley, con las iniciativas que tiene. Se condenó justamente el intento de coartar el derecho de huelga, los despidos de los pilotos, la presión de los retiros voluntarios que hubo durante el año, y la negativa al pedido sindical de la recomposición salarial y las privatizaciones. Y también hicieron notar la propaganda oficial que permanentemente deslegitima a los trabajadores, acusándolos de, a los asalariados, acusándolos de ostentar privilegios. Por otro lado, estuvo en este evento Juan Pablo Gray, que es el secretario general de los aeronavegantes, que aprovechó para denunciar justamente el despido de Pablo Viró, la expulsión de Pablo Viró como miembro del programa de propiedad participada y del directorio de la empresa. Vos fijate que esto presenta, representa también, o permite ver la molestia que le genera a estos gobiernos de empresarios el problema de la intervención obrera de la parte sindical, la intervención sindical en los manejos de la empresa. Yo creo que les debe molestar hasta la posibilidad de que se escuche qué se discute en esas asambleas del directorio. Y claro. Y es por eso que lo están despidiendo. Sí, sí, el argumento, si me permitís, y vamos cerrando, que daba ayer el gobierno, era increíble, decía que Viró no podía estar más en ese directorio porque el gobierno ya había decidido que había que privatizar y él se oponía a la privatización. ¿Cómo un miembro de un directorio se va a oponer si es un negocio para la empresa? Un buen negocio para la empresa. Esa es la concepción con la que trabajan y no la que hablábamos desde el principio con el peronismo y Pepe Batella de que los trabajadores tienen que fijar su posición. Para eso están en esos cargos, para seguir las directivas y formar parte de la cohorte empresarial y de los intereses empresariales. Es una empresa estatal y el servicio público. De acuerdo al gobierno habría que decirle todo que sí a la asignatura del directorio. Así es. Te cuento también que ayer, la última, hubo otra repercusión en España. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también se pronunció contra las políticas neoliberales de Milley en la Argentina. Se denunció que está disparando a la pobreza hasta los 25 millones de personas. Y por otro lado, para cerrar, una declaración de Milley como para ver el tema del delirio gubernamental. gubernamental. Está diciendo, Milley, volvió esta semana al mismo razonamiento de su campaña electoral, diciendo que en caso de que no pueda privatizar aerolíneas, se la va a dar a los empleados para que los gestionen. Una chicana delirante porque es suponer que un plantel de asalariados dispone de capitales. Esta es una industria muy compleja, de altos costos y él quiere hacer instalar en la opinión pública que un grupo de asalariados puede disponer de capitales para hacer volar una línea con lo cual digamos es un planteo que se cae por sí mismo. Sí, sí, pero que no está de más contrarrestarlo constantemente en todos los espacios. Sí, porque a veces hay algunos más de a uno puede creérselo. Por otro lado, lo último, el remate. En Rosario hubo una redada de allanamientos y detenciones de gremialistas antes de ayer. Sí, señor. Se acentúa el ataque antiobrero a nivel de que ya anulan la posibilidad de protestar porque esto fue a raíz de una protesta que hubo por parte del sindicato docente en la ciudad de Rosario. Sí, también hubo persecución a los sindicatos de una empresa extranjera que está cerrando en Rosario, en el Cordón, quiero decir, en San Lorenzo. Pero bueno, es así, esta política va contra los obreros, los trabajadores y los sindicatos. Reynoso, nos encontramos la semana que viene, nos tomamos el avión y nos vamos a otro lado. Cerramos puertas y despegamos. Un abrazo. Chau.